Enormes anuncios de contratistas, electricistas, reparadores de techo y cristaleros nos indican por dónde van las cosas. Los que buscan un jardinero tienen como Joseph que hacérselo ellos mismos porque la mayoría se han reconvertido en taladores de árboles. Ahora que estarás muy sola, entre sábanas y cama, dime ahora qué es lo que harás. Todo ya es casualidad, ahora ya no soy un beso, dime cuál excusa inventarás. Inventarás que no hay tiempo, que todo ya se ha apagado, inventarás que ahora te amas, mucho más. Inventarás que ya eres fuerte, inventarás que fue la suerte, riendo encontrarás tu excusa. Una más, una más. Y estaba contentísimo de noche esperándote bajo tu casa. Cuéntame la mano, ya nos vamos. Y que estabas contentísima cuando mirando a Amsterdam no te importaba. Que la lluvia ya cayera. Son una velera hermosísima, recuerdos y recuerdos que me sugerirán. Que de todas formas algún día diré que estaba contentísimo, pero nunca te dije que gritaba dentro Dios aún más todavía. Algo siempre te consuela, ríes cuando el tiempo vuela. Pero hay algo que no vuelve aún. Ay, gran frío y no te da más. Ay, que quiero que tú sepas que no me convencerás jamás. Que ese calor, desde cuando no me tienes a tu lado. Que estás mejor y que ahora ríes más. Ríes más. Ya estaba contentísimo de noche esperándote bajo tu casa. Cuéntame la mano, ya nos vamos. Y que estabas contentísima cuando mirando a Amsterdam no te importaba. Que la lluvia ya cayera. Son una velera hermosísima, recuerdos y recuerdos que me sugerirán. Que de todas formas algún día diré que estaba contentísimo, pero nunca te dije que gritaba dentro Dios. Y aún más todavía. Y mi recuerdo te alcanzará. Solo si estuvieras mal, si estuvieras siempre bien, solo miraré. Porque lo que siempre pedí al cielo es que esta vida te donara amor verdadero entonces. Ya estaba contentísimo de noche esperándote bajo tu casa. Ríes más. Con la mano, ya nos vamos. Y que estabas contentísima cuando mirando a Amsterdam no te importaba. Que la lluvia ya cayera. Solo una velera hermosísima, recuerdos y recuerdos que me sugerirán. Que de todas formas algún día diré que estaba contentísimo, pero nunca te dije que gritaba dentro Dios. Aún más todavía. Aún más todavía. Estaba contentísimo y nunca te lo dije que gritaba dentro Dios. Aún más todavía.